Ya está de vuelta J.A. Inspira Ella, ella dice que me quiere Está mezclando Ella después dice que me odia DJ Jose Ella amanece un día sonriente Otro con la cara amarga O placiente, indiferente ¿Y quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Ella es verdad que ella es muy bella Ella, ella toda es un misterio A ella yo le quiero sus defectos Para mí todo es perfecto Cuando estamos en la cama Ay, ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Pero con todo y por todo es así Pero con todo y por todo Yo la amo Me gusta mirar la brava Ay, a mí Y como me da la espalda Y camina Me hace perder el sentido Ay, a mí Al ceñirse su vestido Me domina Yo no paso un día sin verla Me hace feliz a su lado Ella todo lo transforma Ella todo lo hace dueña Con su amor Ella es verdad que ella es muy bella Ella, ella toda es un misterio A ella yo le quiero sus defectos Para mí todo es perfecto Cuando estamos en la cama Ay, ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Pero con todo y por todo Que es así Pero con todo y por todo Yo la amo Me gusta mirar la brava Ay, a mí Y como me da la espalda Y camina Me hace perder el sentido Ay, a mí Al ceñirse su destino Me domina J.A. J.A. Te olvidaste de mí Después de sentir tus labios Te olvidaste de mí Cuando menos creí Perder tu amor Te olvidaste de mí Por gozar y reír Y hacerme sufrir Sin mirar mi dolor Te olvidaste de mí Y no sé lo que haré M.N. Producciones M.N. Producciones Presenta Al display fashion de la ciudad J.A. Te olvidaste de mí Te olvidaste de mí Yo sé que fue un capricho Te olvidaste de mí Te aplaudes sin pensar Y sin razón Te olvidaste de mí Pero el día llegará Que te acuerdes de mí Y empiezas a llorar Y empiezas a llorar Te olvidaste de mí Y no sé lo que haré M.N. Producciones Emociones Y toda su piel Se llenó De sensaciones Le contemplaba Su tierno cuerpo Sentada en el tocador Pintaba los labios Soltaba el cabello M.N. M.N. Hoy le tomé acerqué Y con un beso profundo Empezó a volar Recorrí por lugares Nadie había llegado Fue su primera vez Los donos vivos esta noche Caricias plenas y derroche Se fundían en cada beso Es tan grande este amor Como inmersos en tu cielo Yo vi una lágrima en su rostro Cuando me dijo te quiero M.N. M.N. La maquinaria musical M.N. No te llevo Nada M.N. 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 No nos queremos, no importan prohibiciones Fue su primera vez, todos nos dimos esa noche Caricias plenas y derroches, se fundían en cada beso Es tan grande este amor, como inmenso este cielo Yo vi una lágrima en su rostro, cuando me dijo te quiero Cuando vuelvo del trabajo, y llego a casa cansado Quiero tenerte en mis brazos, y no me quieres tener Yo te noto preocupada, y es delicado cariño Y el que me haces mala cara, y ya no encuentro que hacer Quiero saber la realidad, quiero oír lo que te aleja de mi Dime por qué, dímelo tú, por qué has cambiado así Si algo supones, oh oh Yo te lo puedo explicar Porque ahora tienes, oh oh Amor en otro lugar Porque ahora tienes, oh oh Amor en otro lugar Somos líderes, porque ustedes nos hacen líder DJ José No te llevo nada En eso que estás confundida Por esos celos, mi vida Ahora te has hecho una herida Cuando yo solo te amo Tantos momentos he sentido En tantos años he vivido No son tan fáciles Vente de nuevo conmigo Quiero saber la realidad Quiero oír lo que te aleja de mi Dime por qué, dímelo tú Por qué has cambiado así Si algo supones, oh oh Yo te lo puedo explicar Porque ahora tienes, oh oh Amor en otro lugar Que ahora tienes, oh oh Amor en otro lugar Oh oh Si supiera dónde llegar para encontrarte Si supiera dónde mirar para mirarte Si supiera quién en las tardes va contigo Camino al parque amor, ¿quién es tu amigo? Si supiera cuál fue el motivo de tu madre Para dejarme así, sin explicarme Ella es la misma mujer que te ha querido esconder de tu papá Ella es la misma mujer que solo te hace querer a tu mamá Ella es la misma mujer que te ha querido esconder de tu papá Ella es la misma mujer que solo te hace querer a tu mamá Si supiera quién acaricia tu tristeza Te acompaña y te consuela cuando llora Hijo mío, todas las noches me desvelo Solo pensando en ti, porque te quiero Si supiera qué me dirás cuando te hable Y yo te tenga que decir que soy tu padre Ella es la misma mujer que te ha querido esconder de tu papá Ella es la misma mujer que solo te hace querer a tu mamá Ella es la misma mujer que solo te hace querer a tu mamá Y yo no supo qué hacer Está usted en la vida Como la quiero Cuánto la extraño Pasarán las horas Morirán los años Pero nunca, nunca morirá nuestro amor Como la quiero, cuando la extraño Pide de mí, lo que tú quieras Hazme sentir, a tu manera ¿Qué puedo hacer, si es grande y grande Y ha hecho historias de amor? Está mezclando, DJ José No te llevo, nada ¿Qué puedo hacer, si es todo para mí? Ella es la causa, de mis desvelos No hay nada más grande, ni tan infinito No hay nada divino Que iguale nuestro amor Como la quiero, cuando la extraño Pide de mí, lo que tú quieras Hazme sentir, a tu manera ¿Qué puedo hacer, si es grande y grande Y ha hecho historias de amor? Ahora van a escuchar Ahora van a escuchar DJ José ML Producciones Presentan Almas de la infacción de la ciudad Por Dios te pido Mujer, que tú me aclares Hay rumores Hay rumores que tienes un amante Que el remedio de mis besos ya no te hacen Y que ahora andas buscando otro calmante Que hay un nuevo doctor para curarte Que conmigo solo tienes sufrimiento Y en mi alcoba te andas haciendo una terapia Practicando disque un nuevo tratamiento Ya comprendo en las noches tu pereza Y la supuesta infección de tus riñones Para el otro no te duele ni una muela Y me cambias por sus nuevas inyecciones Que en mi fórmula ya no vale la pena Que ya no puedo suplir tus ambiciones La vi por última vez Aquella tarde Está mezclando Cuando mi alegría DJ José Poco a poco se alejaba Y el pobre corazón Melancólico y cobarde Al contemplar su rostro Callaba Sentí frío Y era el frío de la ausencia Sentí miedo Miedo del olvido Que penetraba en mi cuerpo a su presencia Y sentirme ante ella confundido Adiós 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 Le vine Estrechándola en mis brazos Adiós, adiós Yo te di lo mejor de mis años Di que más puedo dar de mi vida Para que hoy me causes heridas Para que hoy me llenes de miedo Solo sé que ya no eres la misma La que ayer se encendía con mis besos Y que siento que te estoy perdiendo Cuando solo he vivido por ti Pero dime por qué te vas de mi vida Y renuncias a un amor tan bueno Yo que siempre soñé ser tu dueño Hoy te marchas dejándome así Puedes pedir lo que quieras Que estoy dispuesto a cumplirlo Pero no dejes que muera De llanto y pena por ti Porque entre más te alejas Y siento que te pierdo Más fuerte es mi amor MN Producciones Presenta Al Display Fashion de la Ciudad ¡Juda A! ¡Juda A! Desperdicié Fimosos días de mi vida Jamás Volveré a casarme A esa mujer yo adoré Y no supo amarme Hoy tarde me arrepiento Por haberle dado tanto amor Yo le di Siempre lo que tuve Todo lo que quiso yo Se lo daba Y me destruyó engañándome Con otro hombre Derrumbando el castillo De ilusiones de los dos Ella sabe todo Como que quise quererla Ella sabe todo Como que sufrí por ella Ella sabe todo Lo que yo tenía guardado Que habían tantas cosas Bellas en mi corazón Ella sabe todo Como que le di mi vida Ella sabe todo Como que la ayudaba Y se fue sabiendo Tanto como que la amaba Y la sangre de mi herida Poco le importó Desperdicié Hermosos días de mi vida Jamás Volveré a casarme A esa mujer yo adoré Y no supo amarme Hoy tarde me arrepiento Por haberle dado tanto amor Y me destruyó engañándome Con otro hombre Derrumbando el castillo De ilusiones de los dos Ella sabe todo Como que quise quererla Ella sabe todo Como que sufrí por ella Ella sabe todo Lo que yo tenía guardado Que habían tantas cosas Bellas en mi corazón Ella sabe todo Como que le di mi vida Ella sabe todo Como que le lo ganaba Y se fue sabiendo Y se fue sabiendo Tanto como que la amaba Y la sangre de mi herida Poco le importó Y por eso yo Ni por el Chiras Ni por el Carajo Pero ni por el Pero ni por el No volveré a casarme No volveré a casarme J.R. Display ¡Gracias!